Sugizan va a ser tomado, la advertencia que se va a terminar y parece que esto con las alas diabólicas va a terminar con el asunto. Y también el Gori Driver ya no van a poder seguir, el conteo está llegando a tres, ya no regresa Argos para detener la cuenta. La victoria ha sido de los oficiales, Presero Junior. Sí, mira, aprovecharon su peso, su tamaño contra Ronnie y Sugizan. Bueno, que lo demostraron, Argos salió, dejó solo a sus compañeros una táctica muy equivocada, pero bueno, al fin y al cabo ganaron los rudos, ganaron los oficiales y digo, dinero, más dinero a los réferes. Sigue en compaso triunfador Bernardo estos oficiales y posiblemente buscando una oportunidad por el campeonato de tríos ante los Psycho Circus. Sí, se acabaron las vacas flacas también para el Cavernas Torres y para el Tobi, mientras está el Fresero tendrán con qué comer carne los réferes. Y bueno, buen desempeño, me parece que también es importante destacar que la jerarquía de los oficiales es al final lo que se impone en los revolucionarios, a pesar del esfuerzo interesante e importante que hicieron los japoneses y Argos en esta su presentación. Como que Ronnie nunca se pudo adaptar a la lucha, al final de cuentas parecían tres contra dos, hablabas de conjunción y esa no se pudo dar por parte ni de Argos, ni de Sugizan, ni de Ronnie. Digo, es muy difícil y el idioma rompe barreras, pero luchar con dos japoneses, digo, a la vez no es sencillo, ¿no? Argos tiene un estilo muy aéreo, Sugizan es una estrella en Japón de lucha aérea y Ronnie, te lo puedo decir, es un luchador extraño, muy raro su accionar en la lucha libre. Como que por momentos no se ve bien, se ve mal, como que se está desmayando de suyo y cuadrilátero, un estilo que tendrán que conocerlo y el propio entender la lucha de aquí. Parecido a lo que vemos con Mazada, escuchamos las palabras de Argos. Miren, miren oficiales, ustedes tres hoy tuvieron una noche de suerte, una pequeña chispa, así les puedo decir, a mí los tres nunca me rindieron. Así es que hoy les exijo una revancha, Sugizan y Ronnie para ustedes tres, ¿qué les parece? Primero, aprende que en una lucha, rindiendo a dos contrincantes se acaba. El hecho que tú hayas corrido con suerte y no te hayamos rendido, no quiere decir que te da el valor de pedir una revancha con los oficiales. No porque seas hermano de místico, vengas aquí a Naucalpan a querer enfrentar a la mejor tercera de la IWRG, los oficiales. Así que primero, demuéstrame tus habilidades y después vemos si te damos una revancha, el super libre. ¡Arriba los oficiales! Y ahora el público comienza a apoyar a los campeones intercontinentales de tríos, Bernardo. Sí, porque lo que viene es una bomba, regresan los Psycho Circus. Mira, mira, no sé de qué se trata, ¿a qué viene aquí a insultar a los oficiales? Argos, sobre ti es tu tumba sobre los oficiales, perro. No te vamos a dejar hasta verte hundido, perro. Pues siguen los Psycho Circus, perros del mal y todo mugroso que venga aquí. Estupenda, Bernardo. Si no, acepta la revancha tú, oficial. A ver si hicieron. Comentábamos, lo que viene es una bomba, los Psycho Circus contra Máscaraño 2000 Junior, contra Super Crazy. ¿Sabes por qué estos indios vienen a los Psycho Circus? Porque vienen aquí y enfrentan a la mejor tercia, los oficiales. Así que no vengas tú a ponerme condiciones y demuéstrame, y demuéstrame, en verdad, que tienes cualidades para estar en una lucha en contra de los oficiales. Muéstrame tus habilidades y después vemos, escucha, vemos, si es que te damos una oportunidad. Primero crece, aprende y madura, y después vemos, si los oficiales te dan una oportunidad, perro. Mira, a pesar que tú eres tu gente, ¿cómo les jugaste? Y eso no se hace. Acepta. Y es más, hey, oficial, oficial, ni tú ni yo mandamos aquí. Manda a la gente. Y si la gente acepta una revancha, va a ser una revancha. ¡Revancha! Pues el camino todavía es largo para Argos, con este nuevo personaje, con lo que tiene que estar arrastrando. Yo creo que lo primero que le dijeron fue, cuando seas mejor que el hermano, puedes venir a pedir una revancha. Pues mira, los oficiales te mostraron que son una gran tercia, pero a Argos les falta el camino, y muchas piedras que quitarse del mismo camino. Porque así como yo lo he hecho, contra los compañeros, promotores, me critican por ser el hijo de un gran referee. Imagínate a Argos, que ahorita es su hermano, es una estrella mundial. Y creo que Argos tiene el beneficio de la duda, tiene un buen camino, lo hemos conocido a lo largo de su carrera en la pasada empresa. Y ahora está tratando de forjar un nuevo camino, y para muestra, esta plancha que le dio la oficial 911. Al final, Ronin y Suji-san quedaron atrapados en todo lo alto. El doble castigo y la rendición para los nipones. Y así la victoria se le están llevando a los oficiales, que ya han dicho que van sobre perros, sobre Psycho, sobre todos los que se le pongan enfrente. Y al regresar, después de la pausa, Psycho, Morder y Monster Clown se miden ante Super Crazy, el villano cuarto y máscaraño 2000 Jr. Estos son los revolucionarios, a través de TBC Deportes, desde la arena Naucarpan. De nueva cuenta, están enfrente de lo mejor que ha dado la lucha libre, la potencia mundial de la lucha libre. Los Psycho, Circus, Super Crazy. Esta noche nos volvemos a ver a caras desde Plan Seccional. Te espero en el ring, sé que eres un gran luchador. Y por eso, esta noche, vamos a demostrarlo. Porque estás frente a una pared, Psycho Clown. Villano cuarto, aquí ninguna dinastía importa. Le hemos demostrado a la gente que podemos contra las leyendas. Y tú, tú no eres la excepción, villano. Máscaraño 2000 Jr., otra vez en Naucarpan. Te vamos a destrozar, porque no es la primera vez que nos enfrentamos a ti. Así es que, esta noche, va a pasar lo mismo de siempre, a los pies de los Psycho Circus. Y te lo dice, Monster Clown. Acuerden, nos vamos a comer. Hola amigos, reciban un saludo de su amigo, el villano cuarto. Dicen que van a acabar con nosotros. No nos importa que sean dobles campeones, triples campeones. No nos importa. Dicen que van a acabar con la dinastía imperial. Quiero verlo, y menos con estas grandes parejas. A ver, Psycho Clown, hablan mucho. No importa, nos vamos a ver esta noche. ¿O no es así, mis ustedes? Y claro que nos vamos a ver, porque esto, lo vas a pagar muy caro. Y vas a ver, hasta te voy a terminar de sacar la lengua. Tú lo vas a ver. No cabe duda que aquí, en Naucarpan, es la casa de los Capos. Y hoy, con estos luchadores, ellos sí son internacionales. Se les va a callar la boca, porque aquí, hoy van a caer. Con ustedes, Máscaraño 2000 Junior. Yo quiero aventarme un tiro, con el negro, con el rojo, y con el giro. En este corral, yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque, van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era... En la Dinastía Imperial, Villano IV. Y el tratamundo. Super Crazy. En la Dinastía Imperial, Villano IV. 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 Y con ustedes, los Psycho Circus. Monster Crows. Monster Crows. Monster Crows. Y Psycho Crows. Monster Crows. Monster Crows. Monster Crows. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Super Crazy! Iniciamos con nuestra lucha estrenar, se han lanzado con todo los Psycho Circus, pero han sido sorprendidos por Super Crazy, por el villano cuarto y por Máscaraño 2000 Jr. Así es como estamos iniciando con el evento Super Estrella en esta cartelera. De esta manera empiezan los castigos, villano cuarto asfixiando a Morderclown del otro lado, Máscaraño 2000 Jr. haciendo lo propio con Psycho. Y para qué contar lo que está haciendo Super Crazy, que las tiene pagadas después del plan seccional, después de que lo raparon. Yo creo que la venganza es más de Super Crazy por lo que está buscando Fresero. Así es, mira, contra mis rivales, los Psycho Clown, digo, la última vez que nos enfrenté con ellos, me masacraron, tal vez por ser un novato, ¿no? Pero mira, los sorprendieron, que esa es la ventaja, ¿no? Porque los Psycho como tercio superan a muchos en Torrelajo. Y también tienes cuentas pendientes con este hombre, con el villano cuarto. Sí, así es. Ellos vinieron a invadir lo que es nuestro gimnasio y, digo, me masacraron también aquí en el torneo. Quisieron hacer valer su legado, pero su legado quedó atrás. Yo lo respeto, pero ellos perdieron ese límite. Ya tomaron uno de tus cables, Bernardo. Sí, como es la costumbre de los Dinamita, ya están asfixiando a Psycho Clown abajo del cuadrilátero. Ahí lo vemos, enredado está el Psycho Clown con el cable del micrófono. Va a ser difícil que se escape. Es la primera vez, Bernardo, que se encuentran super crazy y el Psycho Clown después de lo sucedido en el plan seccional. Y seguramente va a querer arreglar esas cuentas pendientes el de Tulancingo. Ya mandaron al Psycho Clown hasta la segunda fila. Un endemoniado más caraño 2000, ¿eh? Que quiere quitar del camino este hombre. Y se va con todo sobre el Psycho Clown. Estatura similar, con enlaje similar. Y ya lo tienen sobre las primeras filas, como poco hemos visto sufrir al Psycho Clown. Mientras que arriba del cuadrilátero, super crazy. Y el villano cuarto encargándose de Morder y de Monster Clown. Mordiendo, atacando del otro lado, super crazy. Ya no ve quién la hace, sino quién la paga. Más que el año 2000, Junior va a subir a Psycho Clown. Esto se ha convertido ya en una guerra, Bernardo. Donde no hay cuartel. Y el primero que se descuida...